Luego de los resultados positivos obtenidos por el PRI en las elecciones de los estados de Coahuila e Hidalgo, el presidente de este partido en Zacatecas, Gustavo Uribe, dijo que es una muestra extraordinaria del apoyo de la ciudadanía y del rechazo al gobierno federal. Hoy el PRIismo de Coahuila y de Hidalgo es orgullo para el PRIismo nacional. Se reconoce y se felicita y además se agradece el enorme trabajo, compromiso y lealtad de todos los PRIistas, de toda la estructura del Comité Directivo Estatal. Estas elecciones son un parteaguas para dejar claro que estamos listos y de regreso. Seguiremos caminando, tocando puertas, presentando soluciones donde somos gobierno y donde somos oposición. Ser una oposición como lo ha sido el PRI, inteligente, crítica y constructiva. Informó que para el 2021 en la entidad se tiene confianza de lograr resultados positivos en beneficio del partido y adelantó que será esta semana cuando pueda quedar definido el nombre del candidato gobernador que abanderará al PRI en la contienda electoral. Sin lugar a duda, debo de decirlo y reconocerlo, que seguramente habrá de ser una situación diferente. Situación diferente porque aquí nada más eran estos dos municipios, digo, estos dos estados donde en unos fueron los diputados locales, en otros fueron los municipios y en la que viene, viene la gubernatura y vienen los distritos federales, donde el presidente de la república habrá de meter toda la mano, toda la carne al asador seguramente, porque a él le interesa más que nada los distritos federales tener el control, tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.